amigos de locos porque audio ya subimos algún contenido de la fabricación de esta caja acústica que fabricamos para un subwoofer de 8 pulgadas de crack audio ahorita ya queda instalado en el versa para el que se fabricó ahí al fondo se ve el amplificador que es de 1000 watts rms ahorita está trabajando como a 5 ohms la verdad que está trabajando súper bien relajado y este es el subwoofer la caja acústica quedó entonada a 53 hertz y es de 1.92 pies cúbicos utilizamos un kit de instalación calibre 4 de la marca suono allá le pusimos el porta fusibles en la parte de enfrente en la zona del motor y todavía tiene las bocinas que traía el cliente que son unas coaxiales en la parte delantera y ahora sí nos vamos a dejar con un pequeño demo uno de los siguientes pasos que se van a mejorar este sistema de sonido es poner un poco de material insonorizante en cambiar las bocinas curas de mayor potencia con un dcp hay que agregar ya un dcp y también se va a fabricar el piso porque éste ya está muy dañado el que trae originalmente este versa ya está muy dañado también vamos a fabricar más adelante el piso forrado obviamente con alfombra para que combine con el vehículo así amigos los dejamos con un pequeño demo para que sea una idea de cómo se desempeña este bajito de 8 pulgadas con un amplificador crack audio de 1000 watts en este tema se melecen los efectos de 10,2000 todavía está muy afortunados y si lo deseas no hay dos어�akov en este tema suerte con un arquivo se ven rastal rastal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!